Zapopan está buscando a sus mejores mujeres y hombres con vocación de servicio y amor por su ciudad. Mujeres y hombres dispuestos a entregar día a día disciplina, lealtad y sacrificio. Zapopan necesita de ti. Súmate a este gran equipo y forma parte de los nuevos elementos de Escuadrón Motorizado. Informes al 3818 2200 extensión 4721. Policía de Zapopan.